Por su parte de la ginecobstetra, Nadia Rodríguez de la Fundación Santa Fe reveló que según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, anualmente 7.000 menores de 14 años dan a luz en Colombia. Las cifras más recientes de nacidos vivos de madres menores de 14 años dejan ver que se acercan a los 7.000 casos y la mayoría de los padres hombres son mayores de 20 años. Lo que implica que esto es un problema importante de salud pública. Pese a que la fisionomía de estas niñas les permite estar en embarazo, los riesgos para la salud son 10 veces más altos. Los trastornos hipertensivos asociados a la gestación y de la misma manera que alteraciones hemorrágicas en el posparto, en el momento del parto, que constituyen la primera causa de mortalidad en nuestro país. Las autoridades recuerdan que tener una relación sexual con una menor de 14 años, con o sin su consentimiento, es un delito en Colombia.